Puedo oír tu voz llamando Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Donde quiera que te seguiré Yo te seguiré en el huerto Yo te seguiré en el huerto Yo te seguiré en el huerto Sufriré contigo mi Jesús Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Donde quiera que te seguiré Sufriré por ti, maestro Sufriré por ti, maestro Sufriré por ti, maestro Moriré contigo mi Jesús Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Donde quiera que te seguiré Me darás la gracia y gloria Me darás la gracia y gloria Me darás la gracia y gloria Y por siempre tú me guiarás Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Seguiré, o tú me guíes Donde quiera que te seguiré